¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos aficionados de Béisbol Caliente, muy buenas tardes. Nos encontramos en una emisión más de lo que es Béisbol Caliente con los results de ayer en la Liga Mexicana del Pacífico, el mejor Béisbol de México. Nos vamos hasta la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, allá en el Teodoro Mariscal de la Perla Sinaloense. El equipo de Culiacán sigue con su jetatura sobre los venados de Mazatlán, que solamente le dieron un respiro en el juego de ayer. En esta ocasión invitaron a los chiquitines peloteritos de Mazatlán, abriendo por Culiacán el cubano Amaury Zanit. Empezaba de esta manera el encuentro. Ahí vemos también a este Pancho Villa y Marlon Beer haciendo de las suyas con este tablazo hacia la esquina del central y el izquierdo, pero ahí no contaba con Chris Walker haciéndole una gran atrapada. Luego dice Ramiro Peña, yo también tengo lo mío. E hincado de rodillas hace esta atrapada y lanza a primera base para el out. Ahí vemos cómo esta línea, amigos aficionados, le pega, se estrella en el brazo de lanzar del cubano Amaury Zanit, lo que lo saca del juego. Ahí está doliéndose. Tuvo que tirar con la zurda a primera el cubano Zanit. Y la historia se sigue escribiendo con este triple de Mustelier. Al fondo del jardín derecho anotaba Corey Aldrich la carrera de los tomateros. Luego venía este tablazo también de Ramiro Peña. Amigos aficionados al callejón del jardín izquierdo para un limpio doblete. Entrando una carrera más de los tomateros. No daban tregua. Y ahí está otro batazo más de Tapia, de Hit. Amigos aficionados que traía una carrera más para la registradora Guinda. Así es que todavía seguía esta línea de Hit que no daba o no dejaba oportunidad alguna entre primera y segunda. Para otro batazo más. Y otra carrera más. De este muchacho, amigos aficionados. Cuando el equipo de Mazatlán se quiso acercar. Todavía en la novena entrada vino el Polvorita Osorio haciendo gala de su bateo. Recuerden que cinco carreras producidas en la serie se llevó el Polvorita Osorio en esta serie. Le fue muy bien contra los tomateros de Culiacán. El juego estaba cuatro carreras por dos. Pero ahí estaba otra vez de nuevo el bat de Corey Aldrich con este elevado de sacrificio. Para mover otra vez los cartones a cinco carreras por dos. Anotaba Tapia. Y con este imparable se cerraba la cuenta, amigos aficionados. El seis carreras por dos definitivo en el bat de este muchacho Sergio Omar Gastelum. Así es que de esa manera terminaba el juego. Seis carreras por dos el triunfo para los tomateros de Culiacán. Ganó Francisco Félix. Pone sus números en tres ganados con cero perdidos. Con cuatro innings, cinco hits, una carrera limpia, una más de tres ponches. Dejando su porcentaje en cuatro cincuenta limpias admitidas. Perdía otro Francisco. Francisco Villa, pero no el de la revolución. Pancho Villa, el lanzador de los venados, que pone sus números en cero ganado, uno perdido. Con una entrada y dos tercios de lanzamientos. Con cuatro hits, cuatro carreras limpias, una base por bola, tres ponches. Dejando sus números en cuatro punto setenta. Así es que el mejor bat por el equipo de Culiacán. Ramiro Peña de cuatro dos con una carrera anotada. Cuatro producidas. Se llegó a veinte. Bateando para trescientos ocho. Corey Albrecht se fue de dos nada con una anotada. Hoy una producida llegando a cuarenta y dos. Manteniendo su porcentaje en doscientos sesenta y cuatro. Por Mazatlán, Enrique Osorio, o Rodrigo Osorio había dicho yo, el polvorita. Se fue de uno a uno con una producida llegando a siete y doscientos veinticinco su porcentaje. Y Iván Terrazas conectó de cinco a uno con una carrera producida llegando a treinta y siete. Este Iván Terrazas se fue para la calle tempranamente, ¿no? Y el juego queda seis carreras por dos ganando, de nuevo decíamos, tomateros de Culiacán sobre venados de Mazatlán. De esa manera reafirmándose en el primer lugar. Regresamos. En el libro de nuestras vidas hay un sinfín de momentos maravillosos. En el libro de Puerto Peñasco, el profe Armando, fiel a su costumbre y con más de veintiséis años de experiencia, le ofrece un sinfín de artículos y productos que llenarán la mejor página de su vida profesional. Venta y reparación de máquinas registradoras, impresoras, copiadoras, faxes y relojes checadores, tinta para fax, cartuchos para tóneres, computadoras para imprimir, material didáctico, servicio de internet, pedidos especiales y entrega a domicilio. Papelería y libro. Miguel Hidalgo y Sinaloa. Teléfonos 383-8600 y 383-4385. Recibimos tarjetas de crédito. Papelería y libro. La Cita Café. Un lugar con historia y tradición. Ven y paladea nuestras deliciosas comidas que seguramente te traerán gratos recuerdos. Pozole de pollo y puerco, mole poblano y cualquier platillo con todo el exquisito sabor que la Cita Café le da desde hace ya varios años. Disfruta de tu bebida favorita acompañado por música totalmente en vivo. Ven aquí, te esperamos con los brazos abiertos. Recuerda, si vienes a Puerto Peñasco y no comes en La Cita Café, haga de cuenta que nunca vino. Nuestra dirección, Avenida Francisco I. Madero, entre Melchor Ocampo y Avenida Sonora. Aquí, en Puerto Peñasco, Sonora. La Cita Café. Un lugar con historia y tradición. Aquí, en La Cita Café. ¡Los esperamos! Bien, mis amigos, nos vamos al Francisco Carranza Limón de Guasave Sinaloa, donde por cierto los yaquis de Ciudad Obregón se sacudieron también la jetatura de los algodoneros de Guasave. Guasave triunfo para los algodoneros de Guasave, pero aquí, amigos aficionados, iba iniciando el equipo de Guasave poniéndose arriba con cuadrangular del novato Iván Araujo, que es la sensación entre los jóvenes ahí con el equipo de los algodoneros de Guasave. Y ponía el marcador dos carreras por cero, tempranamente ahí salía otro batazo de hit, un doblete en la segunda, amigos aficionados, que ponía el juego ahí de esa manera. Vamos a ver el cuadrangular de Iker Franco para empatar a doce carreras el marcador. Luego, no, lo acercaba a tres por dos con el doblete que habíamos visto ahorita de Guasave, pero bueno, tres carreras por dos. Luego el juego se empataría a tres carreras para que luego viniera este batazo de jugada de doble matanza. Ahí, amigos aficionados, el juego estaba tres carreras por tres, todavía en la quinta entrada. De nuevo, por allá, amigos aficionados, en la entrada número ocho, el juego tomaba otra ventaja para los tomateros de, para los yaquis de Ciudad Obregón, donde vemos ahí a este muchacho, el Guti Murillo. Por cierto, se lastimó el Guti Murillo y salió del juego. Pero, amigos aficionados, ahí vemos a Jafet Amador empatando el juego a cuatro carreras por bando. Se puso cuatro por cuatro en la novena, pero luego vino Douglas Clark en la onceava entrada y le dijo, ah, bueno, tú la pusiste por ahí, yo la pongo por acá. El juego se puso cinco por cuatro, pero los yaquis querían asegurar, aunque sea el del honor, y ahí termina el rally o termina la entrada con ese out and home que estábamos viendo en la pantalla. Así es que el marcador final, triunfo para los yaquis de Ciudad Obregón, siete carreras por cuatro en el Francisco Carranza Limón y con eso se quedan con el juego del honor. Recuerden, amigos aficionados, que en este juego, bueno, se fue a once entradas. El pitcher ganador fue el insignacio Ayala, el mochitense, con un triunfo y una derrota. Tres innings pitcheados para tres hits, una carrera, una base, tres ponches. Le conectó el home run a él, Jafet Amador, para empatarle el juego. Fíjense lo que son las cosas y lo dejaron hasta la onceava entrada para que se llevara el triunfo, poniendo sus números altísimos, por cierto, en carreras admitidas en 6.00, perdiendo a Adrián Ramírez, que lanzó un inning con dos hits, tres carreras, dos golpeados, una base, un ponche, un cuadrangular y 4.54 en su porcentaje, llegando a un triunfo con tres derrotas. Jafet Amador llegó a 15 home runes y 43 producidas. Fue el único imparable en el juego para él, mientras que Dublix Clark se fue de 5-3 con un cuadrangular, su número 10 y dos producidas, su número 24. Iker Franco conectó su cuadrangular número 8 y llegó a 27 carreras producidas. Todo esto allá en el Francisco Carranza Limón, amigos aficionados, donde por cierto ya solamente quedan seis juegos en esta temporada 2012-2013. Así es que nos vamos con otro enlace más o más bien con otro análisis más en el juego entre los cañeros de los mochis y los naranjeros de Hermosillo, después de esta pequeña pausa. Regresamos. En el libro de nuestras vidas hay un sinfín de momentos maravillosos. En el libro de Puerto Peñasco, el profe Armando, fiel a su costumbre con más de 26 años de experiencia, le ofrece un sinfín de artículos y productos que llenarán la mejor página de su vida profesional. Venta y reparación de máquinas registradoras, impresoras, copiadoras, faxes y relojes checadores, tinta para fax, cartuchos para tóneres, computadoras para imprimir, material didáctico, servicio de internet, pedidos especiales y entrega a domicilio. Papelería El Libro, Miguel Hidalgo y Sinaloa, teléfonos 383-8600 y 383-4385. Recibimos tarjetas de crédito. Papelería El Libro. La Cita Café Un lugar con historia y tradición. Ven y paladea nuestras deliciosas comidas que seguramente te traerán gratos recuerdos. Pozole de pollo y puerco, mole poblano y cualquier platillo con todo el exquisito sabor que La Cita Café le da desde hace ya varios años. Disfruta de tu bebida favorita acompañado por música totalmente en vivo. Ven aquí, te esperamos con los brazos abiertos. Recuerda, si vienes a Puerto Peñasco y no comes en La Cita Café, haga de cuenta que nunca vino. Nuestra dirección, Avenida Francisco I. Madero, entre Melchoro Campo y Avenida Sonora. Aquí, en Puerto Peñasco, Sonora. La Cita Café. Un lugar con historia y tradición. Aquí, en La Cita Café. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! En este juego, donde quiero decirles que los cañeros de los mochis van a ganar la serie a los naranjeros de Hermosillo. Ya lo habíamos dicho en el programa anterior, pero se sacudieron ahí la modorra, el equipo de los naranjeros y sacaron el de Leonor. En un juego, por cierto, muy apretado donde empezamos con las acciones. Desde temprana hora, los naranjeros de Hermosillo tomaron ventaja en el marcador. En este juego, por cierto, vemos ahí a la hora de estar viendo las reglas de juego que ninguno de los dos managers salieron a platicar con los Zampayers. Mandaron a sus respectivos asistentes. Y, de esta manera, el equipo de los mochis, pues tristemente, tristemente, quiero decirles que ni con boleto gratis asiste la gente al estadio Emilio Ibarra Almada. ¡Qué mala onda para los cañeros! Porque ellos están haciendo su plan, su esfuerzo. Y ahí veíamos al gordito Denis Reyes en plan grande. Ahí está un batazo de Jesse Gutiérrez que se va para la calle con poder, con power. Jesse Gutiérrez, amigos aficionados, que llega a 19 hombrones. Y, bueno, ahí vemos a Luis Borges también conectando de imparable, trayéndose el 2x0 que pone cómodamente a la postre. Esas fueron las carreras de la diferencia. Luego, un infil hit del mismo Luis Borges se trae el 3x0. Y viene Sandy Madera a continuación. Y con esta línea salvaje que la estrella, allá en los espectaculares, hace sonar la madera. Sandy Madera para acercar a los cañeros de los mochis 3 carreras por 2. Luego viene el tejano Jorge Cantú con este largo fly de sacrificio para poner ya la cómoda ventaja de 4 carreras por 2. El juego es como termina. Victoria para los naranjeros de Hermosillo, decíamos. El triunfo en esta ocasión fue para Denis Reyes, que puso sus números en 2 ganados y 2 perdidos. Donde, por cierto, su porcentaje de carreras limpias admitidas sigue siendo alto de 4.54. Es demasiado para un pitcher con experiencia de grandes ligas. Y lanzó Denis Reyes, ahorita les digo, lanzó para 7 innings completos. 6 hits, 2 carreras, 2 bases, 6 ponches y un cuadrangular. Y Essie Gutiérrez, decíamos, colectó su hombrón número 19. Llegó a 42 producidas. Luego, Marcos Zavala se apuntó el salvamento. Su segundo de la temporada con un inning, 2 ponches, poniendo su porcentaje en 1.93 apenas. Por los mochis abrió y perdió Juan Serrano, este extranjero que no da ni una con los cañeros de los mochis. Es triste que en un equipo te fallen los extranjeros. Porque sabemos que los extranjeros no vienen cobrando una perita en dulce. Ellos vienen cobrando en dólares incluso. Y este Juan Serrano con 0 ganados y 5 perdidos, pues realmente está dando mucho que desear. Fue un rotundo fracaso. Lanzó solamente 4 innings. Le conectaron 10 hits. Para mí que lo aguantaron muchísimo. Le anotaron, a pesar de todo, le anotaron nada más 3 carreras limpias, 2 bases, 3 ponches, un hombrón. Y puso sus números en 5.50. Casi 6 carreras por juego para un extranjero. Oígame, ¿qué anda haciendo sin lonche? ¿Para qué vamos a gastar tanto dinero? En ese caso le damos oportunidad a los novatos que tenemos en la banca. Y le buscamos por otro lado. Pero la verdad es inverosímil, dijo Nacho Leiva, que venga un extranjero con esos números cobrando tanto dinero como lo suelen suceder. Bien, nos vamos a ir al último resumen, al último análisis de este programa, Béisbol Caliente, después de esta pausa comercial. Regresamos. En el libro de nuestras vidas hay un sinfín de momentos maravillosos. En el libro de Puerto Peñasco, el profe Armando, fiel a su costumbre y con más de 26 años de experiencia, le ofrece un sinfín de artículos y productos que llenarán la mejor página de su vida profesional. Venta y reparación de máquinas registradoras, impresoras, copiadoras, faxes y relojes checadores, tinta para fax, cartuchos para tóneres, computadoras para imprimir, material didáctico, servicio de internet, pedidos especiales y entrega a domicilio. Papelería y libro. Miguel Hidalgo y Sinaloa. Teléfonos 383-8600 y 383-4385. Recibimos tarjetas de crédito. Papelería y libro. La Cita Café. Un lugar con historia y tradición. Ven y paladea nuestras deliciosas comidas que seguramente te traerán gratos recuerdos. Pozole de pollo y puerco, mole poblano y cualquier platillo con todo el exquisito sabor que La Cita Café le da desde hace ya varios años. Disfruta de tu bebida favorita acompañado por música totalmente en vivo. Ven aquí, te esperamos con los brazos abiertos. Recuerda, si vienes a Puerto Peñasco y no comes en La Cita Café, haga de cuenta que nunca vino. Nuestra dirección, Avenida Francisco I. Madero, entre Melchoro Campo y Avenida Sonora. Aquí, en Puerto Peñasco, Sonora. La Cita Café. Un lugar con historia y tradición. Aquí, en La Cita Café. ¡Los esperamos! Bien, amigos aficionados, nos vamos a la última parte de Béisbol Caliente. No quiero retirarme sin antes mencionarles que el día de hoy no hay acción en la Liga Mexicana del Pacífico. Hoy es Nochebuena, hoy es 24 de diciembre, mañana será Navidad. Les deseamos lo más grande de los éxitos para ustedes en sus vidas, amigos aficionados, de parte de todo el elenco que formamos parte de Béisbol Caliente. Un servidor, el último de sus amigos, Ricardo Luna, les desea feliz Navidad y próspero año 2013. Igualmente, nuestro camarógrafo y editor, Elbe Cepeda, también de parte de nuestro director creativo, el licenciado Reinaldo Nava. También de nuestro productor asociado, Jorge, perdón, Héctor Hernández, allá en Guasave, Sinaloa. Nuestro tocayísimo, nuestro tocayo, Ricardo Chávez, también les envía un abrazo navideño y un abrazo de fin de año, o de nuevo año, mejor dicho, del próximo año, y deseándoles los mejores parabienes para todos ustedes. Queremos dar por terminado este programa con la nota del jugador de la semana. Fíjense que le cayó a los cañeros de los mochis, precisamente. Yo traigo los colores de los cañeros en esta ocasión, pero no traigo la camiseta de los cañeros. El nombramiento del jugador de la semana recayó en la persona del outfield de los cañeros de los mochis, Jason Boots, el gigantón leñador, como le pusieron por su estilo tan peculiar para pararse a batear, conectó un total de 13 imparables en 24 oportunidades para un grueso 540. Lo que le valió, decíamos, el nombramiento. El norteamericano de los cañeros de los mochis conectó en esta racha de 6 juegos, 3 cuadrangulares, remolcó a home 11 carreras. Así es que, amigos aficionados, bajo ese ritmo, el norteamericano se instaló como líder bateador de la temporada con un sólido 339. Además de que mantuvo viva una racha de 9 juegos consecutivos, produciendo al menos una carrera. Recuerden que ese récord lo rompió en esta temporada, por cierto. El segundo base de los algodoneros de Guasave, José Manuel Elmani Rodríguez, llegó a 12 juegos consecutivos, produciendo por lo menos una carrera por juego. Este fortachón lleva ya 9 juegos, está a 3 de empatarle y a 4 de romper la marca en la misma temporada. Fíjense, sería inverosímil, sería increíble que en la misma temporada se empatara y luego se rompiera o dos veces se empatara el récord, ¿no? Pero, bueno, más bien dos veces se rompiera porque Mané y Rodríguez sí lo rompió. Rompió el récord, llegó a 12 juegos consecutivos, produciendo una sola carrera. Lo que también, por cierto, gracias a eso, le valió el nombramiento de jugador de la semana, ya que hubo jugadores que batearon mucho mejor que él. Él en esa semana batió para 360. Hubo jugadores que batearon arriba de los 450. Sin embargo, hasta 500. Sin embargo, el nombramiento se lo dieron a él por la gran hazaña de llegar a 12 juegos consecutivos, produciendo mínimo una carrera por juego. Bien, otro de los que, mis respetos, me quito el sombrero y se llevó los honores y los aplausos, fue el tercera base de los Águilas de Mexicali, Ricky Álvarez, que les decía yo en uno de los programas anteriores, mover al capitán Oscar Robles de la tercera base no es enchílame otra, no es cualquier cosa. Y lo movió a la segunda base, le dieron la tercera a él. Y, bueno, en gran manera estuvo actuando esta semana Ricky Álvarez. Les voy a platicar que batió para 474 con tres home runs también, ocho anotadas y diez remolcadas, casi los mismos números de Jason Boots. Pero, bueno, mis respetos para este gran superestrella del futuro Ricky Álvarez, si sigue en la misma sintonía, en el mismo paso. Quiero enviar un saludo para mi familia allá en Los Mochis, Sinaloa, para toda la gente, a Los Lunas, a Miriam, a Lupita, a Luna Rivera, para Lupita, a Luna Araujo y también para Rosario Aida, para José Julián, Jesús Julián. A toda la gente les quiero enviar un abrazo de Navidad y Año Nuevo. También acá en Elegido Guadalajara, a la familia Ruiz Luna, a Ramón Ruiz y familia, a Belia Anguiano, a Miguel Ruiz, a Víctor Ramón Ruiz y a Francisca Luna. También para Miki Zavala ahí en Elegido Guadalajara. A toda la gente de Elegido Guadalajara en el Valle de Mexicali. En Elegido Hermosillo también. Ahí un saludo y enhorabuena. Felicidades, muchas felicitaciones para María Luisa Jacobo, que bueno, la visitó ahí la cigüeña, ahí dándole una hermosísima nieta. Saludamos a los papás, a Víctor Gutiérrez y también a Nancy Estela Lira. Y por cierto, hoy cumpleaños también, Roberto Lira. Le mandamos un abrazo de cumpleaños, una felicitación de cumpleaños para Roberto Lira Jacobo, que cumple 18 añitos, o sea que ya puede ir a los bailes, no voy a decir a dónde, ¿no? Un saludo para Roberto Lira en el día de su cumpleaños y también decíamos felicitaciones para Nancy y para Víctor por su primogénita, la hermosísima Ayram Gutiérrez Lira. Le mandamos un saludo muy espectacular. Y a su abuelita, María Luisa Jacobo, le mandamos un saludo muy grande. Desde acá, desde Puerto Peñasco, Sonora, pase usted muy buenas tardes. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que tenga ustedes los mejores parabienes. No lo festejen con armas tirando fuego para arriba. Recuerden que es peligroso. Mejor festéjenlo en armonía, en los brazos de sus seres queridos, de una manera sana y divertida. Que Dios les dé mucha, pero mucha más vida y feliz 2013. Enhorabuena, buenas tardes y hasta la próxima.